¡Suscríbete! La atropellada del delantero Quintana El centro, cabeza y gol que dice presente En este torneo de la primera C Picaba por el centro El árbitro Villalba y el córner Arriba la pelota, el segundo poste Baja como puede, viene el remate de Quintana ¡Gol! Está donde tiene que estar En el área chica Para rematar de zurda Y dar vuelta al marcador 2 a 1, gana el 12 de octubre Una desatención de la zona defensiva Porque nadie lo toma Y estamos hablando del golador del número 9 El que ya facturó Martínez Lateral Allí está Quintana, el zurdo remata Dispara, rebota el arquero Persiste el peligro, viene el remate Quintana, le va a pegar Nugo Gira Quintana, le va a pegar de zurda Mauricio Arias En la defensa del cuadro El 12 de octubre Se durmió García Le robó la paría Fabricio Se ladea para el centro Pelota para Quintana Cabeceó Quintana Para empatar rápidamente El 12 de octubre Buena presencia De Arias para levantar el centro Y además el cabezazo Que fue intencionado La idea fue justamente De colocarla junto al poste izquierdo Pelota para arriba Allí esa marca 29 de juego Quintana Corbalán quiere Medina Corbalán Se acomoda para la zurda Lanza al centro Pelota al primer poste Desvía Benítez Busca Quintana De las 22 jornadas Los equipos van a ascender a la primera B Mientras que está en la zona de Descenso de la intermedia Le complicó a Cerro Porteño Le llevó hasta el punto partido Recupera Domínguez Puede para Quintana Que intenta llegarlo Veras ya no tiene pierna Marca Corbalán Baja Quinta Gracias por ver el video.